Recuerden esta fecha, 30 de abril, hoy estamos haciendo historia. Este va a ser el paro que va a marcar el punto de inflexión hacia la construcción de una unidad del movimiento obrero, del sindicalismo, de una central única capaz de decirle a los trabajadores la lucha, la calle, ese es el lugar cuando en el país hay hambre y hay despido. Si hay caos, si hay desorden, si las cosas están patas para arriba, no es la culpa de ustedes, no es la culpa de nuestras mujeres, de nuestras jubiladas, de nuestras trabajadoras, de nuestras familias, es la culpa de los que vinieron a bajar los salarios, de los que vinieron a apretar con la reforma laboral, de los que vinieron a ponerse herradillas frente al fondo, a pagarle a los que no la tenían que pagar como le están haciendo a costa de nuestro sacrificio. Por eso es digno haber convocado al paro. Queremos trabajar, queremos salario digno, queremos escuela pública abierta, queremos hospital funcionando, queremos jubilados respetados, queremos sentirnos orgullosos de laburar, queremos sentir que vale más el que pone la mano para trabajar que el que le saca la plata a los jubilados y a los que trabajan. Ese país solamente lo podemos hacer los trabajadores, ese país solamente se puede hacer con la unidad del pueblo. Fuerza, tenemos que ir hacia octubre y llegar a octubre peleando en la calle con trinidad. Hoy empieza una nueva historia para la clase trabajadora. Hoy construimos el primer día y una historia que va a ser mucho mejor que la que dejamos atrás. ¡Fuerza, fuerza, a seguir peleando!